Activa tu verano, aquí en la Curazao. Activa tu regalo, compra tu tablet a un super precio de 7,699 Córdobas y llévate de regalo un smartphone, manos libres, cover, memoria y un mes de internet gratis. Y por tus compras recibe 6 meses de intereses gratis. Solo en la Curazao, para vivir mejor.